¡Viva Nessiri! ¡Y viva Marruecos! ¡Sí! ¡Te quiero Nessiri! ¡Te quiero! ¡Nessiri ya! ¡Te dije que quiero pasar! ¡Nessiri! ¡Nessiri! ¡Somos todos! ¡Somos todos! ¡Nessiri! ¡Te queremos Nessiri! ¡Qué contragolpe de Ocampo! ¡De la derecha el pase! ¡Y qué bien que fue a distraer Brian Hill! ¡Nessiri de derecha para vencer a Chesney! ¡Chocá los cinco, Soria! ¡Chocá los cinco! ¡Chocá los cinco! ¡Señoras y señores! ¡El marroquín Nessiri! ¡Mi jugador! ¡Tu jugador! ¡Nuestro jugador! ¡Nuestro goleador! ¡El Sevilla arriba en Turín! ¡Juventus cero! ¡Sevilla uno! ¡Nessiri! ¡Viva Nessiri! ¡Viva Marruecos! ¡Y viva la madre que te parió Nessiri! ¡Claro que sí! ¡Que te llevo aquí en Maicuore! ¡Que te llevo en Maicuore! ¡Adiós!